No te podés perder, la Peña de Don Santiago. En el Día de la Tradición, reafirmamos nuestras raíces. Acto Peña, Don Santiago 7, viernes 10 de noviembre, 20 horas, en el patio del Santiago Beso. Actuarán, alumnos de la Casa, La Trunca, Taller de Folclore, Guaira Suyay. Alumnos de la Escuela Número 9, Doctor Horacio de la Mota y el Gran Cierre para Bailar en Familia. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Acto Peña, Don Santiago 7, declarado de interés municipal. Adultos, bono contribución, 20 pesos, menores de 12 años, gratis. Organizan e invitan, docentes nivel inicial y primaria, Centro Educativo Número 27. Giro a la tina. Y me preparo, hago otra vuelta entera. Vamos, ocho, uno, dos. Otra vuelta, macho, vamos. Todos poniendo para adentro, machismo, machismo, machismo. Ampleo 10. Giro a la tina. Тras Líos. Camino, abingo, jugo para atrás. Tres, meñono 6,0,ееy. Esильно que desen Moblea y lo imagino. No te podés perder, la peña de Don Santiago. En el Día de la Tradición, reafirmamos nuestras raíces. Acto Peña, Don Santiago 7, viernes 10 de noviembre, 20 horas, en el patio del Santiago Beso. Actuarán alumnos de la Casa, La Trunca, Taller de Folclore, Guaira Suyay, alumnos de la Escuela Número 9, Doctor Horacio de la Mota y el Gran Cierre para Bailar en Familia. ¡No faltes, te esperamos! Acto Peña, Don Santiago 7, declarado de interés municipal, adultos, bono contribución, 20 pesos, menores de 12 años, gratis. Organizan e invitan docentes nivel inicial y primaria, Centro Educativo Número 27.